señores ya es oficial ya es oficial christian gelix firma contrato firma mejor dicho extensión de contrato con los cerveceros de milwaukee un fuerte abrazo mi gente de mlb deportes por favor suscríbanse a nuestro canal y tú compartan nuestros vídeos dejen sus comentarios y por favor denle me gusta los cerveceros de milwaukee anunciaron el viernes que han firmado al esteral patrullero christian gelix con una extensión del contrato de nueve años que mantendría al jardinero en de milwaukee hasta la temporada del año 2028 e incluye una opción mutua para el 2029 la extensión añade siete años y cerca de 190 millones de dólares al contrato de dos años que ya tenía christian gelix por 26.5 millones de dólares que ya que ya tiene y que vienes que viene mejor dicho desde que estaba con los miami marlin el monto total llegaría a 215 millones de dólares antes de que fuera cambiado a milwaukee en enero del año 2018 gelix había firmado una extensión por siete años con los marlins de miami el nuevo contrato de christian gelix supera por mucho pero por mucho el récord que tenía el equipo de por ciento que era de 105 millones de dólares que le habían que le habían otorgado a ryan brown y que precisamente finaliza en este año 2020 donde posiblemente que ryan brown dice que existe una posibilidad no es seguro de que él se se retire del béisbol así es y esto pondría a christian gelix en una inmejorable posición para permanecer en milwaukee hasta al menos que tenga 36 años así es señores es un jugador sólido durante cinco ha sido un jugador sólido durante cinco temporadas de los marlin entre los marlin y milwaukee gelix elevó su total de juegos de o mejor dicho elevó su juego después de ser cambiado a los miseros de milwaukee en enero del año 2018 no quiere decir con esto que no era un buen jugador cuando estaban los marlin de miami él siempre ha sido excelente jugador en su primera campaña con milwaukee por ejemplo fue reconocido por por el ser el jugador más valioso de la liga nacional después de batear 326 con 36 sonrones y 110 carreras impulsadas mientras muchos esperaban un bajón desde en el 2019 porque entendían que era solamente un asunto de un boom por el cambio gelix demostró que su que su estreno en milwaukee no fue nada de casualidad y con ello se quedó demostrado porque batió para en el 2019 para 329 con 44 honrones a pesar de que una fractura en la rodilla le puso fin a su temporada la temporada de 2019 el 10 de septiembre así que este es un tremendo jugador un excelente lentísimo una estrella solo que pasa con este con esta situación de que se pudiese decir que milwaukee que es un equipo de bajo presupuesto estaría invirtiendo casi toda todo su dinero en un solo jugador lo que si bien es cierto ellos han tenido muy buenas temporadas en los últimos años esto lo limita un poco por ser un equipo de mercado de bajo presupuesto no hace nada con tener un excelente jugador se trata de tener una estructura de equipo aunque ellos también tiene la particularidad de que no tienen buena finca o sea no tienen grandes jugadores en su finca que pueden ser intercambiados pero vamos a ver lo importante es que este ha sido un gran contrato entiendo que de muy muy beneficio para para ambos tanto para gelix como para milwaukee así que una vez más les invitamos a suscribirse a nuestro canal de youtube las noticias deportivas son estas por el día hasta ahora así que un fuerte abrazo suscríbanse una vez más les invitamos a nuestro canal de youtube dios les bendiga mi gente de ml de deportes